Amor, no te bañes sin mí, no me dejes así, tan lejos, tan lejos de ti. Amor, no te bañes sin mí, que no ves que al partir todito destrozaste. Por qué el destino es tan cruel, no perdona el dolor y quiere robarme tu ser. Amor, por favor no te bañes sin mí, que no puedo vivir ni un minuto alejado de ti. Amor, no te bañes sin mí, que no puedo vivir ni un minuto alejado de ti. Amor, no te bañes sin mí, que no puedo vivir ni un minuto alejado de ti. Amor, no perdona el dolor y quiere robarme tu ser. Amor, no te bañes sin mí, que no puedo vivir ni un minuto alejado de ti. Alejado de ti, alejado de ti. Alejado de ti. Alejado de ti. ¡Gracias!